sustentable de laderas y ha trabajado o ha colaborado en varias ocasiones también con el Jod Pacífico Sur, de ahí que lo invitáramos, han estado haciendo un trabajo muy interesante en aspectos del mantenimiento de las laderas, una producción sustentable y el día de hoy nos presenta una ponencia que se titula el efecto del nitrógeno, fósforo y potasio del sur con el rendimiento y la eficiencia relativa de la tierra del maíz o lotón en la ladera cultivada en el maíz, en la ladera cultivada con el sistema MIAF. Entonces, bien, adelante Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, es mi primera vez en este evento en el CIMIT, pero espero que la presentación sea de su interés y bueno, vamos a compartir lo que se vivió en la Sierra Norte de Oaxaca, en la región Mije Alta. Bueno, este es parte de un trabajo que se hizo en Oaxaca y se titula efecto de NPKD y posición del sur con el rendimiento y eficiencia relativa de la tierra de maíz o lotón en una ladera cultivada con el sistema amilpa intercalada con árboles frutales. De las 31 millones de hectáreas de tierra de labor, alrededor del 72% son menos de 5 hectáreas. Estas se dedican fundamentalmente al cultivo de básicos, el 40% de ellas están en condiciones de laderas y estas en su mayoría están desprotegidas contra la erosión hídrica del suelo. Bueno, para el estado de Oaxaca, las unidades de producción corresponden alrededor del 80% y están en una pendiente mayor al 20%, dedicadas fundamentalmente a la amilpa, bajo estos dos sistemas principalmente que es el de RTQ, todavía en estos años sigue existiendo el de RTQ, y el cultivo continuo que se le conoce como el de Aradura. Esto genera que los rendimientos no sean suficientes para alimentar a las familias, tienen un ingreso negativo y la erosión es continua y creciente. Esto es solo un evento de una lluvia en la sierra, ahí en la región Mije y vean lo que hacen. En la región Mije-Alta, el diagnóstico arroja un tamaño de unidad de producción de 1.6. Ellos obtienen alrededor de 600 kilogramos por hectárea y es insuficiente para la alimentación. Si acaso les alcanza 8 meses, el resto lo tienen que estar comprando por otras vías y el ingreso es negativo. Han existido opciones en el Estado para controlar la erosión hídrica del suelo en las pequeñas unidades de producción. Sin embargo, la adopción ha sido baja ya que disminuye su tierra de labor, no incrementa de manera significativa el ingreso neto a corto y a mediano plazo y en algunos casos la demanda de inversión es considerable. Entonces, el pequeño productor no está convencido de las opciones que se estuvieron dando en otros tiempos. Ante esto, se propone un sistema agroforestal, que es un sistema agroforestal de cultivo intercalado, principalmente con maíz, frijol y árboles frutales, bajo una intensa interacción agronómica, al cual se le ha llamado el sistema milpa intercalada con árboles frutales. Este sistema tuvo origen en el Valle de Puebla. De ahí se lleva a Oaxaca y entonces este objetivo, digo, perdón, este sistema es una tecnología multiobjetivo que tiene la finalidad de incrementar el ingreso neto familiar a través de la venta de fruta de calidad. Ese es un requisito que el frutal sea, que genere frutas de calidad y en temporada donde no es alta la producción, donde hay una buena ventana de mercado. Entonces, de esta manera puede el pequeño productor incrementar su ingreso. Producir maíz y frijol, que son estratégicos para contribuir a la seguridad alimentaria. Controlar la erosión hídrica del suelo y hacer uso más eficiente de los recursos, que es agua de lluvia y los nutrimentos. Se incrementa de manera significativa la mano de obra. En una ladera de la Mije Alta se ocupan 80 jornales por hectárea para una milpa. Con el sistema se vienen ocupando en promedio 240. Entonces está demandando mano de obra. Y además contribuye a la captura y secuestro de carbono. Esto inició con el proyecto Manejo Sustentable de Laderas en el periodo de 1999 en el 2005 en tres microcuencas, en el estado de Oaxaca, en la región Mije, Mazateca y Cucateca. En la Mije fue con café y en las otras dos fue con durazno, con el árbol frutal. De ahí fue la primera aproximación del MIAF en laderas y tuvo como objetivo el mejoramiento de la milpa. Entonces se obtuvieron buenos resultados que mejoraron la unidad de producción. Sin embargo, se sigue teniendo la necesidad de determinar las recomendaciones específicas para cada agrosistema. Oaxaca tiene una diversidad de agrosistemas y eso hace que se vuelva un poco complicado la transferencia de tecnología. Ante esto, en el 2007 se inicia la segunda fase del PMSL en un agrosistema representativo de la comunidad de Santa María Tlahuilta Tepec. Esto fue en demanda a un grupo de productores, se formó una SPR ya de MIAF, vamos a decir de gente con este sistema, y ellos demandaron que se tuviera una parcela demostrativa al cual les demostrara que en su tierra, que en su clima, con sus recursos se puede producir como venimos predicando. Entonces, allá se inició la segunda fase con el objetivo de mejorar el manejo agronómico del sistema y encontrar las dosis específicas de recomendación de fertilización. El trabajo se llevó desafortunadamente por seis años, estaba pensado para 15 años, pero bueno, hasta ahí quedó. Este sistema contribuye a la formación paulatina de las terrazas. El módulo MIAF, cuando se establece a lo largo de la pendiente, la distancia entre hileras es de aproximadamente 11 metros. En la parte central se ubican los cultivos básicos y bajo las labores culturales de esa región, se empieza a formar la terraza de manera paulatina. Esto ayuda a que la erosión hídrica del suelo esté por debajo de los límites permisibles de la pérdida de suelo. Hay un cambio de la topografía del terreno, es decir, la pendiente disminuye y esto al productor le permite trabajar un poco mejor, menos cansado. Pero dado que hay una modificación de la pendiente, los escurrimientos van disminuyendo a través de los años. No contribuye a que se vaya perdiendo el suelo. Bueno, esta formación, ya Camas reporta que las condiciones de fertilidad del suelo y los rendimientos de maíz son diferentes en la zona receptora y donante del módulo MIAF. Esto nos indica que las dosis de fertilización para las especies anuales no debería ser uniforme, sino diferente a través de la pendiente, lo cual permitiría mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, en tiempo, espacio y la productividad del mismo sistema. ¿A qué te refieres con zonas receptoras y denales? Ah, voy para allá. Ok, por lo tanto, uno de los objetivos del trabajo fue estudiar el efecto de la posición del surco de maíz y de los factores de nitrógeno, fósforo, potasio y densidad de población en una ladera con una pendiente mayor al 20%, con un suelo de pH ácido en el rendimiento de maíz y la eficiencia relativa de la tierra durante un periodo de seis años. La hipótesis que se planteó fue que en el sistema milpa intercalado con árboles frutales en ladera, con una pendiente pronunciada, el rendimiento de maíz en función de las dosis de NPKD depende de la posición del surco respecto a la hilera de los árboles frutales. Ante esto, se plantea que la prueba de hipótesis se hizo bajo el supuesto de que el uso del maíz solotón comúnmente usado en la región está adaptado a la acidez imperante del suelo y la respuesta del rendimiento de grano es positiva significativamente a la aplicación de fertilizantes minerales sin modificar el pH del suelo. Entonces, eso fue importante porque si no, inmediatamente los especialistas en fertilidad nos iban a decir qué pasó si es un pH fuertemente ácido. Ok. El cítrico experimental se denominó Santa Cruz porque se ubica en la ranchería del municipio de Tlahuiltepec. Está a una altura de 2.300 metros. Aquí llueve 1.375 milímetros que es la media anual y tiene meses fríos que son desde noviembre hasta febrero. Eso hace un clima estemplado subhúmedo. Las condiciones del suelo cuando se estableció el experimento la pendiente inicial fue de 29.8 casi el 30%. El suelo presenta una textura franco limoso hasta la profundidad de .20 y franco arcillo limoso hasta 1.8 metros de profundidad. El análisis químico muestra que el pH hasta los .2 metros de profundidad es este moderadamente ácido. A partir del .20 hasta los 1.8 es fuertemente ácido. Esto hace bueno ya es una ladera erosionada y eso pues la materia orgánica es muy baja en general. Trazas en fósforo además no se pudo no hay fósforo y las bases son pobres ¿no? Entre ellos el potasio que también es traza. Ok cuando se estableció el experimento este es el el modelo del módulo MIAF el módulo MIAF consiste en una en una franja de 10.6 metros de ancho la cual está dividido en tres franjas. La franja central corresponde a los árboles frutales ¿sí? Los árboles frutales deben de estar a un metro plantados entre sí sobre la hilera porque van a ser el sostén vivo de un filtro de escurrimientos que se está colocando aguas arriba sobre ellos y este es fundamental para poder disminuir los escurrimientos que viene aguas arriba. ¿sí? Entonces en una hectárea se puede en una hectárea se establecen alrededor de 943 árboles y respecto a la superficie que ocupa en una hectárea el árbol le corresponde el 40% el otro 60% son para los cultivos básicos aguas arriba que es la zona receptora de sedimentos y aguas abajo que es la zona dorante ¿sí? acá son cuatro surcos aguas arriba y cuatro aguas abajo se estuvo trabajando un arreglo topológico de surcos alternos con microrotación anual ¿qué quiere decir? que el primer año se estableció maíz frijol maíz frijol y al siguiente año donde estuvo el maíz se estableció el frijol y donde estuvo el frijol se estableció el maíz y así sucesivamente a través del tiempo ¿sí? y ¿por qué un maíz y un frijol? el aro frutal viene siendo mi epicultivo el maíz es el mesocultivo y el frijol es el sotocultivo o una leguminosa de por debajo entonces esto es con el propósito de que el maíz reciba la mayor cantidad de luz y esto genera mayor eficiencia para aumentar la producción ya hay trabajo sobre eso y dado que los pequeños productores no tienen mucha superficie entonces esto les permite generar mayor rendimiento con menos recursos entonces al surco de maíz el 1 se le va a llamar S1 S2 S3 y S4 así se para el trabajo así se les denominó una pregunta un surco puede ser tu zona donante se vuelve también zona receptora cuando hay otra árbola abajo no cuando se repite porque son varios terraces no nuevamente este vuelve a ser zona receptora y al repetir el módulo hay zona donante siempre los cuatro surcos próximos a la hilera aguas arriba son los zona donante árbol y árbol pero la primer fila en el en el módulo MIAP se inicia con zona receptora digamos aquí está el lindero o el límite del terreno se inicia con sus cuatro surcos y ahí empezamos a trazar las hileras ¿no? este sería el esquema a lo largo de la pendiente empiezan con anuales y después se tratan los frutales así es ok bueno bueno ahí en Tlahuilto Tepec se estableció el experimento MIAP con dos sub-experimentos para el caso de hoy se va a hablar del maíz el cual se estudió con cuatro factores y cada uno a cinco niveles el nitrógeno fue desde 40 hasta 200 kilogramos por hectárea con intervalos de 40 el fósforo el P2O5 perdón desde 30 hasta 150 kilogramos con intervalos de 30 para P2 para K2O este para K2O desde cero hasta 80 kilogramos con intervalos de 20 y para la densidad de población este de cero perdón de 40 a 80 mil plantas por hectárea con intervalos de 10 mil a esto se le hizo un diseño de tratamientos llamado hipercubo doble lotificado el cual se generan 26 tratamientos este diseño nos permite estudiar desde tratamientos con dosis bajas medias altas entonces lo bonito de esto es que te aborda todas las combinaciones estos 26 tratamientos se establecieron ya en campo en un diseño experimental de parcelas divididas la parcela grande fue la posición del surco respecto a la hilera del árbol frutal y la parcela chica los 26 tratamientos generados se pusieron dos repeticiones donde la parcela experimental fue de los cuatro surcos y la parcela útil los tres metros centrales de cada surco los cuatro surcos es S1 S2 S3 y S4 además en el surco S1 se estableció un tratamiento adicional con dos toneladas de estiércol de pollo o la pollinaza cada año cada año se estuvo aplicando el estiércol se obtuvo un modelo de regresión y se obtuvo la respuesta del rendimiento y la eficiencia relativa de la tierra a los factores de estudio en un periodo de seis años además se integraron las variables auxiliares o cualitativas que es año y la posición del surco para representar los diferentes niveles una vez generadas estas ecuaciones se generó la dosis óptima económica con sus indicadores del ingreso neto y la relación beneficio-costo como se mencionó anteriormente el maíz utilizado fue el de los productores que es identificado como lotón de ciclo largo y se siembra con humedad residual la siembra siempre fue los primeros días de marzo según las costumbres de la población con humedad residual la leguminosa si se tuvo que explorar diferentes especies dado que la región no contaba con una especie de porte bajo entonces que acompañara al maíz se estableció haba se pudo conseguir en otra región cerca de Teguiltepec haba frijol negro arbustivo se llevó un frijol de la mazateca San Jerónimo Tecoa que está adaptado a pH fuertemente ácidos y chícharo también de la región bueno ya se mencionó que el arreglo topológico es de surcos alternos con microrotación anual ¿qué se encontró? se obtuvo una ecuación general de rendimiento de grano estimado el cual el rendimiento dependió de los efectos principales de nitrógeno fósforo densidad de densidad a las interacciones de nitrógeno con densidad y fósforo con densidad también los efectos cuadráticos de nitrógeno y fósforo además de los efectos principales de las variables auxiliares de A que es año y P es posición de surco con sus interacciones aquí la ecuación se está expresando en toneladas por hectárea dispersa es decir recuerdan que el maíz ocupa solo el 30% de la superficie el otro 30% es la leguminosa y el 60% digo y el otro 40% es el alor frutal entonces se obtuvo en equivalente por hectárea ¿sí? entonces el 5.5 toneladas de grano es el centro del diseño aquí entonces nos estaría arrojando alrededor de 1.7 toneladas solo en el 30% pero para efecto de ya de de demostrar los datos se tuvo que pasar al tonelaje por hectáreas de ahí de esta ecuación general de 6 años se tuvo que obtener subecuaciones entonces aquí lo que queríamos ver era el efecto precisamente de los escurrimientos sobre la ladera en función del rendimiento entonces se analizó el primer año que es 2007 y el 2012 que fue el último año entonces en el primer año como no había todavía efecto de los filtros de escurrimientos etcétera se esperaba que el rendimiento no tuviera diferencias pero resulta que empezó a tener diferencias en la en la zona aguas arriba o la zona receptora tuvo mayor rendimiento que la zona donante pero tuvo menos rendimiento el surco S3 que es el que dona mayor sedimento desde ahí entonces el efecto de surcado en contorno a las hileras que están en curvas a nivel ya empieza desde el primer año aquí se pudo mostrar en estas ecuaciones para el 2012 el rendimiento fue a la baja en los cuatro pero se tuvo la misma tendencia el efecto tuvo mayor rendimiento en la zona receptora que en la zona donante y el que sigue teniendo menos rendimiento fue el surco S3 eso fue lo que sucedió en seis años bueno vamos a ver cómo se comportaron se graficó la interacción fósforo por densidad dada la importancia que tiene el fósforo en ese tipo de suelos entonces se pudo observar que en en todos los en los cuatro surcos la respuesta fue significativa en todos los niveles de densidad cuando cambió de 30 a 90 kilogramos de P2O5 entonces ahí fue un cambio fuerte ¿no? en los cuatro surcos eso esa misma eso se esperaba que en el 2007 cambiara la situación pero resulta que no sigue siendo la misma la misma tendencia entonces está el suelo está está respondiendo a estos cambios y uno se esperaría este tener menor menor este o mayor respuesta con niveles más bajos de fósforo pero resulta que sale resultó la misma la misma tendencia ¿no? y en el surco 3 que ese 3 fue el que siempre presentó menor rendimiento bueno aquí la eficiencia relativa de la tierra también se graficó en función de la interacción fósforo por densidad y en los dos niveles que es de 60.000 a 80.000 plantas por hectárea al cambio de 30 por 90 kilogramos de pedos o 5 estuvo por arriba del nivel de referencia que fue el punto 5 ¿si? arriba de punto 5 quiere decir que el maíz de sembrado de en surcos alternos con una leguminosa es más eficiente o más rendidor que comparado con un cultivo simple en el 2007 el cultivo simple rindió 5.6 toneladas por hectárea el tratamiento que tuvo el cultivo simple fue el tratamiento central del experimento ¿si? entonces se trabajó de la misma manera el tratamiento fue el 120 90 40 kilogramos de nitrógeno P2O5 y K2O con 60.000 plantas por hectárea ¿si? ¿qué pasa a los 6 años? aquí sí se ve que la eficiencia del maíz intercalado es mucho más mucho mayor que el cultivo simple aquí las eficiencias este digamos de los niveles de 60.000 al cambio de 60.000 a 80.000 plantas por hectárea están por arriba generalmente de uno ¿si? ¿qué sucedió? que el cultivo simple en ese año bueno en el transcurso de los 6 años hubo un momento que se fue abatiendo drásticamente el rendimiento del cultivo simple hasta llegar a 2.1 en el sexto año ¿si? aquí el el temporal empezó a tener efecto es decir cambió de fechas llovía alrededor de mediados de mayo iniciaba el temporal y se desplazó un mes entonces las normales climatológicas de 2008 hacia atrás todas indicaban el temporal el inicio era a partir de mayo pero desde 2009 a la fecha ya el temporal es en junio entonces el efecto del calentamiento ya está ahí las temperaturas también subieron entonces por eso fue más eficiente el cultivo intercalado en los surcos alternos que un cultivo simple ¿no? la ecuación ya con las subecuaciones se pudo obtener la dosis óptima económica la cual generó una para el surco 1 en general para los 6 años la 140 125 0 kilogramos de nitrógeno P2O5 y K2O con 80.000 plantas y en su mayoría o más bien todos los cuatro surcos mostraron una ganancia por arriba de 1.5 para el 2012 si se va a la baja el rendimiento pero sigue manteniéndose la DOE se sigue manteniendo y pero aún así hay una ligera ganancia ¿no? aquí el maíz no se ve como como ingreso se ve como estratégico para la seguridad alimentaria ¿no? pero aún así contribuye el maíz ok bueno entonces a las conclusiones que se llegaron fue que los rendimientos de grano de maíz al año de inicio y al final de estudio en una ladera roturada bajo el sistema MIAF indicaron una respuesta positiva a las dosis de fósforo de 30 a 90 kilogramos de P2O5 por hectárea dispersa y a la densidad de población de 60 a 80.000 plantas por hectárea dispersa en los cuatro surcos de maíz de sembrado de manera alterna ¿no? en el año de inicio el rendimiento fue de 7.4 toneladas por hectárea dispersa y al sexto año de 5.6 toneladas por hectárea a la dosis de 90 kilogramos de P2O5 y 80.000 plantas por hectárea la eficiencia relativa de la tierra del maíz bajo el arrego de surcos alternos en un año benigno como fue el 2007 fue de .75 .73 .65 y .68 ¿sí? para los surcos 1, 2, 3 y 4 respectivamente a la dosis de 150 kilogramos de P2O5 y 80.000 plantas por hectárea mientras que para el año 2012 que fue limitativo en cuanto a la distribución de la precipitación la RT fue mayor a 1 para los surcos S1 S2 S3 y S4 entonces aquí el maíz en el sistema MIAF demostró mayor eficiencia respecto al cultivo simple en sus 6 años de estudio el maíz en el sistema MIAF en los dos surcos de la zona receptora indicaron mayor rendimiento respecto a los dos surcos de la zona donante debido a la acumulación de sedimentos y nutrimentos entonces entonces aquí nace la necesidad de que los surcos de la zona donante de incrementar su dosis de fertilización más la aplicación de estiércol mientras que en la zona receptora se debe disminuir y ya en el sistema MIAF la posición del surco respecto a la hilera de los árboles de durazno la DOE que generó en el primer surco es la 140 125 00 con 80 mil plantas por hectárea y para los surcos restantes las 130 150 kilogramos de nitrógeno P2O5 y K2O igual con 80 mil plantas por hectárea bueno pues eso sería las experiencias que se tuvo en seis años con este tipo de trabajos en la Sierra Norte de Oaxaca entonces si hay alguna pregunta con gusto la respondan vamos a o sea bueno yo tenía bueno son varias preguntas pero voy a hacer una nada más para no irme muy lejos ahí encontraste que en el surco 3 tenías tu menor eficiencia pero esto o sea tienes no habrá un efecto de que del surco 1 y el surco 2 los nutrientes estén deslavando hacia el surco 3 pero después se quedan ahí porque el surco 4 ya está junto al árbol el surco 3 está junto al árbol el surco 3 entonces puede ser que sea de acumulación bueno se me estaba ocurriendo que podría haber deslavado y acumulación y un exceso de los nutrientes pudiera hacer que tuvieras ese bajo en el rendimiento para esto es mi pregunta si tomaron muestras del suelo después de cada ciclo porque al inicio tomaste muestras y sabías cuánto qué composición tenía y qué lo ideal si era eso hacer los muestreros pero dado que este fue un experimento demasiado grande pues la limitante fue el recurso y uno como estudiante a veces no tiene esa disponibilidad pero si se hizo si se hizo el estudio a los 6 años de suelo entonces se pudo ver las texturas aquí se generalmente cambiaron de ser un franco limo arcilloso aquí cambiaron a arcilloso o sea es decir qué pasó es que el suelo es un acrisol entonces el acrisol este su característica es que tienen un vete tiene una acumulación de arcillas importante en el horizonte entonces aquí lo que está sucediendo es eso se está descubriendo ese vete entonces los agregados aquí no están no están formados están ligeramente formados entonces empieza a haber ya problemas lo que observé es por ejemplo es que empezaba a haber problemas de de encharcamiento aún en la ladera porque se surcaba entonces llueve y ahí se quedaba se ven inmediatamente las costres había problemas de de dureza y entonces cuando uno sembraba había un poco menos humedad que en los siguientes surcos entonces ahí qué es lo que habría que hacer habría que meter otras estrategias para ir mejorando esta situación de estos dos surcos porque al fin y al cabo ellos dos son los que que se van compartiendo año con año la rotación entonces habría que ver qué alternativas podríamos ver bueno una sería agregar más materia orgánica estiércoles este la misma este incorporación de residuos para poder este rescatar esto ¿no? pero bueno creo que la dinámica tiene mayor ventajas que desventajas ¿no? en uno se compensan y en otros pierden pero entonces aquí el objetivo en primera no es llevar la terraza a nivel cero sino estabilizarla entonces la estabilización llegó hasta el 20% inclinación no la inicial fue el 29 pero dado los trabajos se llegó a estabilizar hasta los 20 ¿sí? entonces ahí ya una vez estabilizado el suelo podríamos generar otro tipo de ideas para poder mejorar esto ¿nunca se plantearon la posibilidad de encalar para aumentar un poquito el pH? los trabajos ya se tienen trabajos ya hace un poquito de años en la Sierra Tarasca ahí han trabajado con maíces nativos y lo que han hecho es esta aplicación de estiércoles ricos en fosfatos que es la pollinaza los trabajos han mostrado buenos resultados sin las enmiendas de cal y hay otro trabajo muy reciente que lo hizo el doctor Trinidad y Echevers lo hicieron en los altos de Chiapas e hicieron un trabajo precisamente también donde establecieron enmiendas de cal la aplicación de pollinaza y la combinación de ambas y el tratamiento de testigo y resulta que el mejor fue un trabajo de 4 años y los mejores rendimientos fue donde había estiércol de pollinaza y donde hubo las enmiendas de cal no se mantuvo casi igual que el testigo entonces no sé esa sería una pregunta si la cal de aquí es pertinente para poder hacer esas modificaciones según lo que se 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 habla dentro por ejemplo en Chiapas lo que me decía el doctor Robert Tony Camas es que el tipo de cal sí influye en la modificación del pH y está pasando lo mismo en el hub allá en Oaxaca con la plataforma experimental de la Sierra Mije resulta y Mazateca también resulta que el tratamiento testigo de la Mazateca donde se está aplicando pollinaza tiene mayor rendimiento que el que tiene la enmienda ¿sí? entonces bueno ese sería otro tipo de trabajo que hacer pero regresando a la pregunta entonces los puestos que se han venido manejando es que las razas nativas que ya han convivido en ese tipo de suelos por mucho tiempo con las etnias están adaptados a la acidez tanto el frijol bueno el mismo frijol que se estableció ahí han estado conviviendo con ellos entonces eso fue por eso se manejó ese supuesto que la raza nativa está adaptada y no es necesario una enmienda y bueno perdón y ya nada más para se llevaron también selecciones de maíces del INFAP del maestro Flavio de la de la mixteca igual de zonas altas no de las trece de las trece selecciones ni una prosperó no no se adaptaron a la acidez de esas zonas entonces eso está diciendo que el genotipo es factor entonces es factor en este caso de estudio bueno aprovechando pregunto como manejo ustedes enterraron el fertilizante cuando hicieron la aplicación incorporaron al suelo y si durante esos seis años se fertilizó también el frutal si el manejo fue de todo el módulo el frutal tuvo su igual un diseño experimental similar y entonces también tuvo fueron 26 tratamientos que se generaron para los frutales entonces el experimento para que tengan una idea tenía una área alrededor de un cuarto de hectárea entonces nos llevó como 200 árboles por todo el experimento entonces sí también seguramente tiene algunos efectos en la dinámica que tienen los escurrimientos pero sí logramos ver en frutales donde tenía dosis altas de nitrógeno tanto de maíz porque lo que se hizo fue que si aquí había un nivel alto de nitrógeno el árbol también tenía que tener un nivel alto de nitrógeno y caso contrario nivel bajo de nitrógeno nivel bajo de qué de nitrógeno eso es para que no se confundieran los efectos de tratamiento dado que la ladera es factor y entonces donde había nivel alto de nitrógeno en ambos sí se observó más en el árbol frutal el árbol frutal por ejemplo en los niveles altos arriba de 120 gramos de nitrógeno por árbol empezaba a tener crecimientos muy vigorosos tallos muy gruesos el diámetro del tallo muy grueso ramillas fructíferas largas pero delgadas eso ya no es calidad y el fruto presentaba deformaciones y muy susceptible a gomosis gomosis tiende a atacar cuando hay una descompensación de nitrógeno en el árbol ya sea baja o alta entonces es muy susceptible y sí presentaban esos síntomas pero sí se llegó a observar eso gracias por la presentación estuvo muy interesante y demuestra que el sistema MIAF maneja una complejidad bastante alta y es todo un intento de regenerar del sistema está temblando yo creo que tenemos que salir por aquí a la izquierda y de ahí se apuntó a la izquierda 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 hoy había un simulacro pero lo hicieron muy bien el simulacro me llegó muy grande por un aniversario ¿no? sí salimos porque hubo un temblor no sé no sé dónde esté pero aquí está todo bien todo bien vamos a salir salimos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaban viendo que habían necesitado otro guardaños. Allá o donde quieran. ¿En teoría? Pero ya, de regreso. Una pregunta que quería hacer. Bueno, la verdad yo no soy especialista en fertilización, pero últimamente he estado trabajando con el doctor Iván Chisóptima de nitrógeno. Estamos haciendo puntos óptimas, puntos cuadráticos, un punto óptimo y de ahí para abajo. Cuando son modelos lineales, no son buenos puntos óptimos, mayor dos. Gracias. 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 Todavía está la transmisión de la conferencia. Todas nos salimos. Todos estamos, todo está en orden, ya revisaron las instalaciones y bueno afortunadamente pudo terminar con la presentación, todo está en orden y no sé. Tenemos, teníamos 14 personas conectadas. 14 personas conectadas en vía remota, no sé cuántas tenemos todavía. 9. 9. 9. 9 personas. Entonces no sé si quiero transmitir algún mensaje a las personas que están conectadas. Pues que estamos bien en primera. Todo bien, ¿no? Todo bien. Sí. Pues no sé si se vaya a continuar con preguntas. Claro, ¿quieres? Ya se va adelante. Ya? Ok. Pero sí. Ya se va adelante. ¿Sí? Entonces, pues no sé, ¿alguna otra pregunta o...? ¿Sí? Sí, hay una pregunta frente. Habías comentado que, bueno, la terraza o los surcos se estabilizan cuando llegan a 20% de pendiente? O sea, hay un momento que se estabiliza, ¿no? Se estabiliza. Y yo lo que quisiera saber es cómo se estabiliza, ¿no? Porque si se sigue, si continúa haciendo movimiento el suelo para preparar y todo eso, constantemente el suelo va hacia abajo, ¿no? Sí. Esa es una. La otra, este, de tu estudio, pues resultan dos dosis de fertilización, digamos, ¿no? Para esas, para las plantas en esa terraza. Este, mi pregunta es, ¿qué tanto los productores o las familias tienen como esa facilidad, pues, de hacer esas dos, este, dosis, ¿no? Sí. Mira, la primera. ¿Cómo empezamos a notar que el suelo se empezó a estabilizar? En primera, los trabajos culturales, que es la roturación que se hace en esa zona, es con yunta, yunta y arado egipcio. Entonces, el arado egipcio viene siendo como una labranza reducida, dado que no, su profundidad no es, no es significante como para levantar más el suelo, ¿no? Entonces, solo la roturación allá es con arado egipcio. Entonces, ese movimiento no es tan, tan evidente como cuando se usa maquinaria, ¿no? Con implementos que va, ahí sí el suelo lo va aventando, ¿no? Esa es una. Este, al surcar, al surcar el, los, este, aquí en el espacio, lo que es la observación que empezamos a ver, una es que se establecieron lotes de escurrimiento, ¿sí?, de 25 metros de largo. Entonces, abarcaba dos módulos y había una, un depósito para la recepción de todos los sedimentos y escurrimientos. Y observábamos que, efectivamente, a través del tiempo, este, el color del agua, pues, no era chocolatada, era tenue. En cambio, con el comparativo que fue la milpa tradicional, pues, efectivamente, ¿no? Era puro, puro sedimento. Esa es una. La otra, de forma visual, veíamos los espejos de agua en todos los surcos. Cuando llovía, todos los surcos tenían espejos de agua. Y, y los surcos ya no se abrían, ¿no? Como en una foto que, al inicio. Este fue una parcela experimental en la zona media de la Mije. Mira. En el primer año se estableció el experimento y mira lo que hizo. Entonces, ya en la parte alta, donde se tiene esta información, aquí ya los surcos no, no, el escurrimiento no les hacía nada. Entonces, te digo, lo que observábamos eran espejos, ¿no? Las playitas, como dicen los expertos, ya se empezaban a formar. Entonces, más todo eso combinado, lo que llegó a suceder aquí es que empezó a ser un montículo. Entonces, ya no brincaban los escurrimientos acá. Ya no brincaban. Entonces, eso ya está diciendo que ya los, el suelo ya nos está yendo hacia la terraza, que es lo que queríamos. Entonces, aquí sí, esta información está en el trabajo de un compañero de maestría, que se llama Remedios Salinas, que está en la red, creo. Bueno, él hizo el levantamiento topográfico y él pudo, ya con la estación total, midió todo y ya graficó cómo es que este montículo no permite que el suelo se venga más para acá. Entonces, ahí pudimos ver que sí, realmente, la ladera se empezó a estabilizar y midiendo la pendiente, ¿no?, el porcentaje. A partir del 2010, ya estaba como en un 21%, casi 20%, depende de la posición de la ladera. Había dos tipos de laderas, cóncada y convexa. Y ya, este, yo hice mi estimación de pendiente por medios más rústicos y él lo hizo con la estación total y llegamos a la misma conclusión, al 20%. Entonces, eso es lo que, pues, podemos decir que se estabiliza y ya, este, pues, eso permite tener otro contexto para el agricultor. Ahora, si el productor lo ve bien o mal, le demos dos fórmulas. Obvio que el, o por supuesto que el productor no va a aceptar eso, por razones de práctica, ¿no?, en primera, ¿no? Entonces, este, a nivel de, pues, de experimentación, eso es lo que nos da. Pero entonces, nosotros tenemos que diseñar una manera de, de qué, de qué estrategia hacer con el productor para poder, este, fertilizar los cuatro surcos, dado que ya conocemos qué comportamiento tiene estos dos, ¿no? Entonces, posiblemente, pues, lo que se me ocurre es tomar la dosis de 130, 130, 150, por ejemplo, la que se arrojó, y, en este caso, aplicar aquí los estiércoles, ¿no?, o la materia orgánica que se genera a través de otros, de otros insumos. O sea, eso es lo que se podría hacer, pienso yo. O la otra, pues, es, este, las alternativas que ya se está usando allá con las plataformas experimentales en la Sierra Mige, ¿no? Se está aplicando una manera general, una dosis general, pero se está combinando ahora las épocas de aplicación. Entonces, como son maíces nativos que crecen mucho, entonces, lo que se está haciendo es fraccionar fertilización nitrogenada, ¿no?, por ejemplo, cero en la siembra y lo demás al inicio. Digo, perdón, a la quinta hoja y la incorporación de residuos. Aquí, por ejemplo, ya conseguimos estabilizar y entonces los residuos al 100% se pueden destinar para la cobertura. Y eso ya nos va a permitir tener otro tipo de respuesta. Bueno, pero eso ya es otro trabajo. Pero con los productores definitivamente van a resistir ese que le des dos fórmulas, ¿no? Aplícale arriba una cosa y abajo ponle otra, ¿no? Definitivamente no es factible, ¿no? Bueno, pues, entonces cerramos de la conferencia. Gracias.